Noticia importante para toda la hinchada urinegra. Esta vez llegamos con la declaración de Matías Areso. ¿Cómo lograron detener a nuestro delantero en el Clásico? ¿Y cómo se sintió durante el partido? Todo lo verás ahora en este vídeo. Si eres nuevo aquí en la comunidad, siéntete libre de dar tu opinión después de ver el vídeo completo. Si aún no te has inscrito, puedes hacerlo ahora y siempre estar al tanto de las últimas noticias de Peñarol. Después de regresar de los partidos en los que fue convocado por la selección uruguaya, Matías Areso es uno de los principales jugadores del equipo. Desafortunadamente, no pudo marcar su gol antenacional. Lo que no cambió en nada el resultado del partido. El delantero quedó impresionado con el juego del adversario. Para él, Nacional demostró una propuesta de juego bastante defensiva. Él dijo. Nos imaginábamos un partido un poco más abierto, no que fueran a plantarse de mitad de cancha para atrás. Se dio así y dominamos casi todo el partido, más allá de alguna ocasión que tuvieron ellos, pero no fue que nos generaran mucho más peligro, analizó el atacante. ¿Por qué Areso no logró anotar? La marca fue tan buena que no le permitió jugar. Según el propio jugador, no tiene nada que ver con eso. Descubre ahora lo que el delantero reveló. Pero antes, no olvides dejar un like en el vídeo, ya que nos ayuda a traerte contenido actualizado siempre. No veo que me hayan controlado más, ni que se haya planteado distinto. Fue un partido que, quizás, como delantero, era para jugar para los compañeros, y lo importante es que se dio la victoria. Añadió cuando le preguntaron si los tricolores fueron quienes mejor lo marcaron hasta ahora. Te invito ahora a comentar sobre la actuación de Areso y su importancia para el carbonero. ¿Estás de acuerdo con las palabras del delantero o no? ¿Qué más podrías agregar? Deja tu opinión en los comentarios.